En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo, al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano, a la Universidad Reformada de Barranquilla en Colombia, educando la vida para la paz, y al Hotel Grand Park, la mejor estadía en Bogotá. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta emisión especial de En Tacones Televisión. Hoy tengo una invitada de lujo, que yo sé que va a acompañarnos y nos va a hacer muy feliz conversar con ella, porque nos va a contar muchas historias que tienen que ver con la cultura colombiana. Tengo a la señora Gloria Gaitán, la hija del fenecido político colombiano Jorge Eliezer Gaitán, ese hombre que marcó la historia de Colombia en dos. Así que los invito a que se queden conmigo y que compartamos juntos esta conversación con esta gran mujer. No se vayan. Doña Gloria Gaitán Doña Gloria Gaitán, nuestra invitada de hoy en Tacones Televisión en esta emisión especial. Muchas gracias, doña Gloria, por invitarnos a su casa, a ver tantos recuerdos y conocerla en persona. Muchísimas gracias. Ha sido realmente un gusto y siento mucha empatía, es como si nos conociéramos de mucho tiempo atrás. ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¡Ay, qué emoción! Sí, mira, esta mujer es hermosa, por eso yo creo que rompió tantos corazones durante muchos años. O no, doña Gloria, usted me imagino que usted debió ser así de las pasarelas de esas mujeres que paraban el tránsito, o todavía lo sigue haciendo, porque conserva esa belleza y ese aire de mujer elegante y empática, ¿no? Bueno, sí tuve la suerte y la desgracia, porque ahí se mezcla de todo, de tener muchos novios. ¡Ay, divina! Es decir, se no viera. Pero yo me imagino que cuando uno tiene un padre tan especial como el que tuvo usted, don Jorge Eliezer Gaitán, la relación con los hombres debe ser fluida, porque depende mucho en una niña tener una buena relación con su padre, ¿o usted no cree? No, creo que uno siempre está haciendo comparaciones. ¡Ay! Sí, y eso es grave. Pues tanto, ¿cómo sería él para mí que el día que lo mataron, una señora se subió al segundo piso de la casa, no sé cómo hizo porque estaba prohibido, y me dijo, tienes que rezar para que Dios reciba. a tu papá en el cielo. Y yo pensé, ¡ay, qué señora tan bruta! Si Dios debe sentirse muy honrado de que mi papá lo esté visitando. ¡Oiganme, qué madurez! Es decir, tú no tenías una niña en ese entonces. Sí, tenía nueve años, pero, bueno, primero, mi papá sentía que él no podía morir en un accidente. No sé si podía morir en un atentado, pero en una oportunidad viajó al exterior con varios amigos, y al regreso, el avión estaba que se caía. Sí. Y todos muy preocupados y bajaron ya, aterrizó el avión, y todos muy nerviosos. Mi papá les dice, ¿y ustedes por qué están nerviosos? ¡Ay, doctor Gaitán! Porque ese avión estaba a punto de caerse. Y dijo, ¿pero acaso ustedes saben que yo nunca voy a morir en un accidente? ¡Ay, Dios mío! ¿Y de dónde cree usted que le salía esa seguridad, doctor Gaitán? Es decir, ¿usted que era una niña cuando él falleció? Yo cuando tenía nueve años, de pronto no recuerdo tantas cosas, pero veo que su lucidez es admirable. Es decir, ¿de dónde en realidad esa expresión al doctor Gaitán de entender que su figura estaba mucho más allá de lo que podíamos entender todos? Sí, a mí me ha impresionado algunas memorias que han escrito gente que lo conoció de cerca. Me ha impresionado que fue muy importante para mí porque yo tenía recuerdos de infancia, pero a esos recuerdos de infancia esta gente le puso palabras de adultos. Entonces, entendí muchas cosas que yo había visto. Yo recuerdo que por las mañanas mi papá tomaba el teléfono para regañar a la gente del periódico Jornada, que era el vocero del gaitanismo, y los regañaba mucho. Yo decía, lástima que hubiera estado tan pequeñita que no hubiera entendido qué les decía. Y con esos libros sí supe lo que les decía. Claro que ellos no dicen que les gritaba. Pero supe cosas que me han llamado mucho la atención porque dicen, a nosotros nos sorprendía, nos sorprendía, que él nos dijera que teníamos que decir la verdad y no encubrir aquello en disfraces de palabras. Mi papá era contemporáneo del siglo XXI, por eso hoy en día uno ve en todas las manifestaciones y en todos los actos juveniles la imagen de mi papá. Sí, emociona ver eso. Porque mi papá es de actualidad. Él hablaba de que había que acabar la democracia representativa para introducir una democracia directa. Pero eso era mucho para la época. Es que no lo he leído en otra parte. Exactamente. Sí, él tenía muy claro y lo explica muy bien, que la democracia representativa le quita el poder al ciudadano. El ciudadano, los colombianos y en América Latina, en todo el continente, no podemos ejercer nuestra ciudadanía sino cada cuatro años poniendo una papeleta durante tres, cuatro minutos en un cajón y punto. Porque después va uno a hablar con los representantes, entre comillas, y no pasan al teléfono. No, ni lo reconoce. No, 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 no. Pero yo creo que entonces al doctor Gastán había que ponerle un traductor en ese entonces para que la gente lo entendiera, porque era un lenguaje muy avanzado en un pueblo que todavía tenía mucha ignorancia. Pero con cosas muy elementales. Por ejemplo, en los discursos de él permanentemente dice en distintas formas, el hambre no es ni liberal ni conservador. Y él lo que quería era la unidad del pueblo liberal, conservador, socialista, comunista, es decir, de lo que él llamaba el país nacional, contra el país político, que era la oligarquía, pero no solamente la oligarquía porque tenía dinero, sino también esos caciques de pueblo que son tan atroces como los ministros que son ministros porque quieren robar. Mi papá decía el pueblo es superior a sus dirigentes. Y en las conversaciones de la casa el pueblo era superior a sus dirigentes. No era solamente una cosa de borrea politiquera. No, era auténtico. Mi papá estaba al servicio del pueblo. Incluso hay una anécdota que es bien interesante, porque en este momento una hija mía está clasificando las cartas entre mi papá y mi mamá para sacar un libro. Y mi mamá quería casarse y mi papá no. No me digas. Porque él decía, yo no tengo tiempo para dedicárselo a una familia, porque mi función, mi objetivo, mi razón de ser es la defensa del pueblo. Y cómo su madre lo convenció. Ay, eso suena interesante. ¿Cómo su madre convence a ese gran hombre a que se case con ella? Bueno, él estaba profundamente enamorado de ella. Estuvo hasta el último día enamoradísimo. Y yo creo que estaba enamorado de ella porque era la única persona que lo criticaba. Verdad, tenía esa capacidad de hacer valor. Reflexionar también, sí, ese valor, así. Ese valor, porque no era... No sé si lo hacía reflexionar, porque la última conversación de ellos dos fue muy poco antes de que él saliera a la calle y lo asesinaran ahí. Y mi mamá le dijo, hay un personaje que mi familia ha podido darse cuenta que era un... Que participó en el asesinato de mi papá. No sé si esto cabe en esta charla. Todo cabe, claro que sí. ¿Y quién era esta persona? Plinio Mendoza Neira. Ajá. Y en mi casa, no sé si a los Judas, sino a los Plinios. Plinio Mendoza, en ese entonces a los dirigentes se les llamaba los jefes naturales. Pues como si fueran, si hubieran venido del más allá, ya con una misión. Y todo jefe natural tenía escuderos. Plinio Mendoza Neira era el escudero de Alfonso López Pumarejo, el hombre más corrupto que ha tenido este país hasta el punto que se cayó de la presidencia por corrupto. Esa caída de López Pumarejo es muy importante si se estudia porque se entiende por qué comenzó el genocidio al pueblo colombiano. Ahí comienza realmente, antes de la muerte de mi papá, comienza una oligarquía utilizando la violencia y la corrupción para mantenerse en el poder. ¿A su padre lo matan en el gobierno de López Pumarejo o no? No, no. Ok. En ese momento todavía no tienen la idea, piensan que sí lo pueden derrotar, pero sí comienzan a matar a sus seguidores. Ya. Ahí comienza esa búsqueda, ¿no? Porque aquí se habla, por ejemplo, la Comisión de la Verdad puso una fecha que es para echarle la culpa del inicio del conflicto a la guerrilla. ¿No fue así? Y la guerrilla es una consecuencia de la violencia que la oligarquía estaba ejerciendo contra el pueblo. Tanto que hay mucha gente colombiana que dice que la violencia comienza en el momento en que asesinan a mi papá. Esa es la teoría que hay en el mundo. Usted debe saberlo, ¿no? Que casi todo el mundo cree eso, que la violencia en Colombia comienza con la muerte de su padre. Pero es lo más absurdo del mundo porque ¿qué sentido tendría que mi papá organizara la marcha del silencio el 7 de febrero de 1948 para pedir paz y que hubiera presentado cinco memoriales de agravios al presidente señalándolo como culpable de la violencia? Entonces, si no había violencia, si no había genocidio, ¿por qué iba a decirlo mi papá y se atreven a decir una cosa tan absurda como que fue su muerte la que genera el conflicto? No, se agudiza el problema porque el pueblo se siente huérfano. Ya no hay un líder que los defienda. Para la mejor estadía en Bogotá, el Hotel Grand Park, en el corazón de Bogotá. Búsquenos en las redes sociales Hotel Grand Park Bogotá. Yo hablaba de Primio Mendoza Neira, que era el Judas, y mi mamá llamó a mi papá y le dijo, deja los primios y vete con los tuyos. Primero, cosa que me parece importante como advertencia. Bueno, me extendería demasiado en explicar eso porque sí voy a escribir un libro dándole la razón a mi mamá. Y decía, deja la constitución también encuadernada y tómate el poder. ¿Por qué? Con un paro nacional, mi papá hubiera podido tomarse el poder facilísimo. Seguro que sí. Sí. Pero él no tenía esa vena como de lo ilegal. ¿O sí? ¿Usted cree que si lo hubiese hecho? Te aconsejo que te leas. Dígame, que lo voy a anotar de una vez. La oración por la paz. En la oración por la paz, mi papá dice que este pueblo que ha guardado semejante disciplina es capaz de levantarse en defensa de la ley, en acción de la legítima defensa. Interesante. Bueno, y hay otro discurso de mi papá que está grabado, donde dice, cuando la orden de batalla haya llegado, yo no me quedaré en mi biblioteca. El signo de esa batalla será mi presencia en las calles a la cabeza de vosotros. Es decir, retracto lo que digo, lo que dije ahorita, de que el señor Gaitán no hubiese cogido el gobierno, hubiese tomado al gobierno si se arma una revuelca. Él si lo hubiese hecho. Él era defensor de la legítima defensa. Y hay una anécdota, lástima que esa frase no me la sepa de memoria, y me la tengo que aprender de memoria, porque es bellísima. Es Manuel Marulanda, el máximo jefe de las FARC, que en una biografía que le hace Arturo Alape, dice Manuel Marulanda, mi familia era muy gaitanista, y a mi tío se le hacía la boca agua cuando decías, cuando triunfo el gaitanismo, tendremos tierra. Tendremos créditos, no pasaremos hambre, tendremos educación, y hace un listado de sus sueños. Y sigue Marulanda, con la muerte de Gaitán, nuestros sueños se fueron al monte. Y él se fue para el monte Tante. Por eso, es una manera bellísima de decir que comenzó la guerrilla. Por eso es que el mundo, doña Gloria, piensa que el movimiento guerrillero en Colombia comenzó después de la muerte de su padre. Ah, el guerrillero sí, pero no la violencia. Interesante eso. Es decir, comenzó la guerrilla, pero no la violencia. No. Es importante eso, doña Gloria. Entonces, comenzó la guerrilla porque ya no tenían un líder que les permitía luchar por las vías cívicas. Claro. De esas reivindicaciones que el pueblo quería, ¿no? Y que necesitaba, además. Era urgente. Era urgente. Era urgente. Pero, doña Gloria, así como la pregunta capciosa, ¿quién mató a su padre? ¿Quién mató a Jorge Eliezer Gaitán? La CIA, hay la confección de John Meples Espíritu, está en internet. Un agente de la CIA. Ahora, a ver, te cuento. Yo llegaba de Suiza, donde trabajé en la clandestinidad, y Franz Fanon me convenció que, y no sé si todavía estoy convencida, que un cambio real y radical no se puede hacer por las vías pacíficas. Eso tiene sentido. Tiene mucho desierto. Yo veo ahora lo que acaba de pasar en Chile. Y lo que le está pasando a Petro. Si Petro no capta una cosa de Gaitán. ¿Qué sería esa? Cuando a mi papá le ofrecieron ser primer designado a la presidencia de la república, él dijo, no, yo por el momento no pienso en la presidencia, porque primero tengo que contar con un ejército cívico. Que me defienda, que lo defienda, ¿no? Que defienda el proceso. Así es. Y entonces, él comienza a organizar legiones, y lo que él quería era una legión, con una disciplina absolutamente militar, con unos valores que yo necesito penetrar en eso, porque él defendió a un teniente del ejército. y terminó el mismo día que lo mataron, terminó la defensa. Y el fundamento de su defensa era la defensa del honor militar. Esa disciplina, y ese honor, es decir, despertar la autoestima, y despertar el concepto del honor, creo que era uno de los factores que quería inducir en la organización gaitanista. Interesante. Y es que cuando los pueblos tienen estima, doña Gloria, son capaces de cualquier cosa. De cualquier cosa. Entonces, la autoestima fue la primera herramienta. Pero, ¿qué dice él? Que para lograr el cambio, se necesita primero trabajar hondamente en el cambio de la cultura delegataria por una cultura de emprendimiento y una cultura participativa. Y le llevamos un buen rato charlando. Como usted, yo me pasaría tres días hablando. Con lo bueno que habla usted, lo entretenida y lo pedagógica, además. Muy didáctica, muy... Pero vamos a terminar con mi mamá. Vix, por favor, ¿esa es? Mi mamá, el 9 de abril, después de decirle a mi papá que se tomara el poder, porque ella no había querido ir a la marcha del silencio. Ella dijo, ¿yo guardar silencio ante estas muertes? No. El día en que tú me invites a que vayamos a Palacio a tomárnoslo, estoy en primera fila. Sí. Entonces, el 9 de abril, ella se había soñado con que iban a matar a mi papá, por lo que a mí en el colegio me habían dicho, ojalá maten a tu papá. Pero, ese día, cuando la llamaron, ella supo a que la llamaban. Sí. Y entonces se fue a la clínica, y cuando ya se dio cuenta que no había nada que hacer, se fue a rescatar unos documentos que tenía mi papá en la oficina, porque mi papá iba a hacer un gran debate por el saqueo del petróleo por los Estados Unidos. Entonces, llegó y ya se los habían robado los documentos. Se fue a la embajada de Venezuela, donde estaba Rómulo Betancur, el presidente que había venido, porque aquí se estaba reuniendo la conferencia panamericana, y le dijo a Rómulo Betancur, señor presidente, ayúdeme a traer armas para armar la guerrilla. Y Rómulo Betancur le contestó, señora, váyase para su casa, que yo también tengo una hija. Ay, Dios mío. Y después, entonces mi mamá se fue a la clínica, ya había dado orden de que embalsamaran a mi papá, y a las tres de la mañana lo sacaron envuelto en periódicos viejos y en sábanas en que sangrentadas, para que los soldados que los habían puesto ahí, para que mi mamá no sacara el cadáver, lo sacaron por la puerta donde sacaban la basura. Entonces los soldados creyeron que estaban sacando la basura. Mi mamá salió a buscar un vehículo para llevarse a mi papá y encontró una carreta con el dueño en la carreta muerto al pie. Entonces mi mamá la cogió y pusieron el cadáver y se lo llevaron para la casa. Y mi mamá dijo que al llegar a la casa lo puso en velación y dijo que no dejaba sacar el cuerpo de mi papá hasta que no cayera el asesino Ospina Pérez, que era el presidente. Que era el presidente. Y estuvo casi un mes en velación hasta que Darío Echandía, ayudándole a Ospina Pérez, dijo pues declare Monumento Nacional la casa para que podamos entrar. Y estando nosotros ahí viviendo, enterraron a mi papá en la sala de la casa. ¿Y dónde estaba esa casa? ¿Todavía existe? La casa, sí. Alrededor de esa casa se hizo un parque temático que es el exploratorio y en el gobierno de Virgilio Barco, que lo hizo sin ningún interés politiquero, aceptó sacar a mi papá de la sala y lo sembramos, porque mi papá no está enterrado, sino sembrado, porque no es cadáver, sino semilla. Me encanta eso. Lindo, divino. Y lo sembramos de pies, mirando a San Pedro Alejandrino, donde está enterrado Bolívar, donde murió Bolívar, con banderas de todo el continente, incluyendo los Estados Unidos y Canadá, porque un día Canadá y los Estados Unidos eran socialistas. Sí. ¿Y la dirección de ese lugar cuál es? Calle 42, la entrada principal es 1552. Calle 42 con carrera 15. ¿Es el caquillo? Santa Teresita. Santa Teresita. Sí, la localidad. La localidad más bella de Bogotá. Ay, la más agradable. Yo vivo ahí, doña Gloria. Sí, para que usted sepa. Mire, no sabía eso, voy a ir a buscar ese lugar. Bueno, para que puedas entrar, nos tenemos que poner de acuerdo, porque no dejan entrar la universidad. Álvaro Uribe le pasó eso a la Universidad Nacional para que cometieran memoricidio. Afortunadamente llegó un vicerector, que es el director de la seccional Bogotá, y se ha aportado decentemente. Y ahora Petro promocionó que en la ley que acaba de aprobarse por el Plan Nacional de Desarrollo, el exploratorio va a pasar al gobierno nacional. Vamos a ver qué pasa. Esa era la casa donde usted creció, la casa donde usted nació y creció, con sus papás ahí. Es una cuadra completa. Son dos cuadras. Dos cuadras completas. Era enorme. Yo me imagino a ver... No, pero no, es que la casa era pequeñita. Ok. Lo que pasa es que los sucesivos gobiernos declararon de utilidad pública las dos manzanas. Exactamente. Sí, pero era una casa pequeña, tanto que yo escribí un folleto, que quiero volver a escribir, que se llamaba, de cómo una modesta casa se convirtió en palacio de la participación. Qué bonito. Y quiere decir que ese espacio va a ser patrimonio del país, para decirlo así. Es patrimonio. Es patrimonio. Y que todas esas ideas, si usted dice, se van a plasmar ya. Doña Gloria Gaitán, la hija, voy a usar la palabra del caudillo, que se usa en el mundo entero. Que aunque no me gusta usarla, pero así lo reconoce la gente como ese gran líder. No, el líder popular. El líder popular. Me gusta. Sí, la voy a anotar. Líder popular. Líder popular. Ahí me encanta. Líder popular, don Jorge Eliezer Gaitán. Que, como ella misma lo dice, a partir de su muerte, comienza la guerrilla, no la violencia en Colombia. Importante eso. La violencia viene de mucho antes, por las desigualdades. No, no, no. Por la persecución de la oligarquía, porque mi papá se lanzó, o lo lanzó al pueblo, para ser más exacta, como candidato a la presidencia. Para evitar el triunfo del gaitanismo, comenzaron a matar a los seguidores de mi papá. Y así comenzó la historia. Así comenzó lo que estamos viviendo ahora. Así es. Doña Gloria Gaitán, más que un lujo, más que un honor para mí, como periodista, como mujer, muy feliz y muy agradecida de que me invitara, además, a su propia casa. Esta casa llena de recuerdos, que parece una galería, un museo, más bien. Gracias, doña Gloria. Muy agradecida. A ti, a ti, mil gracias. Y a ustedes, como siempre, gracias en toda América Latina por seguir nuestro programa, porque les gusten los contenidos que hacemos con tanto amor, pero sobre todo con la intención de contar todas las caras de las verdades. Eso es lo que procuramos, todas las caras de las verdades. Hasta la próxima. A ser felices, que de eso se trata la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!